Sin lugar a dudas, las Kardashian-Jenner son las reinas de las redes, no solo por los millones de seguidores que tienen, sino también por la cantidad de dinero que ganan al publicar un post en Instagram de maquillaje, ropa o música. Se dice ganan 400 mil dólares por estas publicaciones. ¡Wow! Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.